Ya están en marcha las labores de mejora en la playa de las Gaviotas. Precisamente esta mañana hemos visitado junto a la Edile Bagalindo los trabajos que se ejecutan por parte de la concesionaria del puerto de la Duquesa, Marinas del Mediterráneo. Durante estos días se está extrayendo arena de la Bocana del puerto y se está depositando en la citada playa para posteriormente proceder a su enrasamiento, de manera que se quede en perfecto estado de cara a la temporada estival. Esta playa tiene la particularidad que por su cercanía al puerto pierde arena, especialmente durante los temporales de Levante, y va a depositarse a la propia Bocana, de ahí que la concesionaria del recinto portuario cada año realice estos trabajos. Galindo comentó que este año la actuación se ha realizado en una buena época, por lo que la playa estará en perfectas condiciones durante la temporada de verano. Pues sí, la verdad que la actuación este año la han hecho en una buena temporada, estamos a finales casi de mayo. Este aporte de arena nos viene súper bien para la playa de la Javiota, que siempre es verdad que con los Levante es una de las playas que más arena pierde. Y bueno, con esta actuación que se está haciendo a través de Marinas del Mediterráneo, pues va a quedar una playa cómoda, accesible para todos los usuarios, tanto vecinos como visitantes. La Edil ha visitado también esta mañana la playa de los Granados, que ya se encuentra en perfecto estado tras el aporte de arena de los últimos días. Gracias. 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 Gracias.